Una pregunta retórica. Vamos a ver. Es una pregunta directa. Vamos a ver. Vamos a ir por partes, porque hay dos o tres cosas que quiero decir muy rápidamente, pero sí las quiero decir. Primero, la ley de memoria del Frente Popular, de los chequistas y de los asesinos, que fue un invento de Rodríguez Zapatero, este indigente mental que ahora está al servicio de los regímenes narcoterroristas más sanguinarios del mundo y que está recibiendo una pasta por ello, llegó en un momento en que Mariano Rajoy ganó por goleada. Sacó una mayoría absoluta, como nunca había habido en la democracia, desde la transición. Tenía una mayoría para hacer lo que le diera la gana. Pero, como el otro día me comentaba César Vidal, ha sido el presidente más indigno que ha habido desde la transición. Y mira que ha habido presidentes indignos. ¿Usted cree que es más indigno Rajoy que Pedro Sánchez? Perdón. No, no. Bueno, vamos a ver. El señor Rajoy era, se supone, que era un hombre de derechas y le votó la gente de derechas. Sí, sí. No, pero yo le pregunto. Pero, venga. A lo que voy. Este miserable, este traidor, porque financió el golpe de Estado de Cataluña con dinero público, y luego después huyó como una rata del Parlamento y dejó el poder, el todo el poder a Pedro Sánchez, porque él fue el que se lo entregó, sin defenderse y sin defender a España como era su deber. Bueno, este tío tenía que haber acabado con todas las leyes liberticidas de Zapatero, empezando por esta mal llamada ley, bueno, esta ley de memoria del Frente Popular, chequistas y de los asesinos, que es lo que es en realidad. Bueno, no lo hizo. Primer punto. Segundo punto. Le han mandado una carta del Senado a este alcalde, y no la ha cumplido, y ha hecho muy bien, y desde aquí le aplaudo y le doy todo mi apoyo. ¿Cuántos senadores del Partido Popular han dado el visto bueno a esta carta? Pues todos los que había. Todos los que había. Bueno, uno ya escucha, entonces, miren ustedes de qué estamos hablando. Y luego, y luego, entrando en el fondo del asunto. ¿Por qué dice usted que todos los senadores del Partido Popular... Porque los senadores, esas cartas que salen del Senado tienen... Pero bueno, será entonces, también hay senadores de voz, ¿no? Pues habría senadores de voz también. Y si no lo han parado, pues digo lo mismo. No, no solamente los del PP, pero los del PP tienen una mayoría... Sí, que tienen más. ...valitativa muy, muy grande. ¿Y qué han hecho? No han hecho nada. Pero es que le digo más, ya que ha mencionado usted, dice, ¿a poco si el PP? Es que un ilustre varón del PP, el señor Fijó, que persigue el español con la misma fiereza que los golpistas catalanes en Cataluña, lo persigue en Galicia, este tío se permitió decir, este miserable, ¿por qué eres un miserable, Fijó? Que la guerra civil, que bueno, que habían tenido la culpa igual, al 50%. Pero bueno, ¿cómo puedes decir eso? Es que no has leído, es que no conoces la historia. La guerra civil, la guerra civil, Fijó, aunque no servirá de nada decírtelo, porque eres un sectario y tú ves a lo tuyo. La guerra civil desencadena el Frente Popular. Y además hay una iniciativa muy parecida. Miren ustedes, en febrero del año 36 se convocan una asignación... No, Roberto, vamos rápido. Muy rápido. Bueno, Largo Caballero, pero es que esto tiene una similitud con el día de hoy. Largo Caballero dijo que si no ganaban las elecciones, irían a la guerra civil. Bueno, pues hoy, hace unos días, la ministra comunista, esta señora Yolanda Díaz, que luego creo que hablaremos también del tema, Yolanda Díaz, ha dicho exactamente lo mismo. Ha dicho que si gana la derecha, que si gana la derecha, ellos incendiarán las calles. Pero bueno, es que verdaderamente estamos en febrero del 36, lo mismo que Largo Caballero. La diferencia es que esta es una analfabeta y Largo Caballero, que era un malvado y un criminal... Otro analfabeto. Bueno, también otro analfabeto, pero en otro nivel de analfabetismo. De acuerdo. Pues amigos, vamos a cambiar de tema.